hola qué tal contigo roberto cerrada mi más cordial bienvenida a este vídeo hoy mientras pasó unos días de mi semana de vacaciones mensual aquí en las islas canarias a más de 2500 kilómetros de donde vivo quiero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar contigo de algo que yo creo que es muy importante para tu negocio como profesional independiente como es un emprendedor como hombre de empresa del siglo 21 bien mira la comunicación es clave fundamental el desarrollar una verdadera estrategia de comunicación porque en este siglo 21 donde priman las redes sociales donde nos estamos comunicando todo el día vamos a tener que desarrollar vamos a tener que resaltar distinguirnos y desarrollar por lo tanto estrategias de comunicación vamos a tener que desarrollar buenas tácticas para establecer una relación con nuestros prospectos y para eso vamos a utilizar muchas herramientas una de ellas por ejemplo es el vídeo otra otra herramienta pueden ser las conferencias o pueden ser los seminarios y también por supuesto las conferencias online los seminarios online y para esto tú tienes que desarrollar como profesional además de ser bueno como profesional en la temática en la que se desarrolle tu negocio tú tienes que ser bueno también comunicando tú tienes que ser capaz de hacer esas conferencias esas esos seminarios virtuales y presenciales esos vídeos cogiendo un móvil como lo estoy haciendo yo ahora y pudiendo apretar el botón de grabar y comunicarte con tus prospectos y lo tienes que hacer con maestría y para eso tienes que dominar el arte de presentar en público el arte de hacer presentaciones en público que llamen la atención de tus prospectos que enamoren a tus prospectos que seduzcan a tus prospectos y que los hagan querer seguir estando cerca de ti querer comprar tus productos y tus servicios querer que tú seas la persona con la cual ellos se van a asesorar con la cual ellos van a trabajar para resolver su problema o para encontrar o para lograr su deseo por eso es tan importante desarrollar las habilidades de comunicación desarrollar verdaderas habilidades de comunicación y aprender cómo hacer presentaciones que realmente llame la atención de tus prospectos y los hagan pegarse a ti y para eso dentro del club círculo de marketing todos los meses estamos desarrollando estrategias técnicas tácticas para ayudarte en todo tu negocio y en esta ocasión en esta ocasión tienes en el club círculo de marketing vas a tener muy próximamente vas a tener una excepcional masterclass una excepcional masterclass desarrollada e impartida por una profesional mila melero una profesional de la comunicación ella se llama mila melero ella es periodista ha estado ha estado ya muchos años en la comunicación dentro de ha hecho televisión radio es una gran experta y va a poder ayudarte a desarrollar esas presentaciones esas presentaciones demoledoras esas presentaciones que enganchen con tus prospectos esas presentaciones que hagan que tú enganches con la audiencia que hagan que tú que la gente quiera seguir escuchando de y quiera seguir estando a tu lado y quiera finalmente que tú seas la persona con la que va a trabajar para resolver su problema o colmar su deseo por eso te invito a que eches un vistazo pulses el enlace que tienes justo debajo de este vídeo eches un vistazo a la conferencia te matricules para asistir a esta masterclass es completamente online a través de internet por lo tanto no tienes que desplazarte donde mila melero te va a resolver te va a descubrir los secretos para desarrollar una comunicación eficaz una comunicación con la cual enganchar con tus prospectos de acuerdo es muy sencillo es completamente gratis para todos los socios del club si ya eres socio del club la tienes tienes acceso directo si no eres socio del club ahora tienes la oportunidad de hacerte este mes por muy 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 poquito dinero muy poquito dinero tienes la oportunidad de hacerte socio del club este mes y disfrutar esa conferencia tienes una oferta exclusiva ahora pulsa el enlace que tienes aquí debajo a te socio del club y disfruta en unos días de esa fantástica masterclass que te va a ayudar a desarrollar esas presentaciones que enganchen con tu audiencia de acuerdo pues nada para mí ha sido un placer estar de nuevo contigo y ya sabes pulsa el enlace que tienes debajo hazte socio del club y disfruta de esta masterclass además de otros muchos contenidos que también te están esperando en un abrazo contigo roberto cerrada y ya sabes nos vemos en la cumbre y cuando tú lo decidas chao